He visto cosas que nadie debería ver Así que bueno, llegó la hora de jugar Roblox Wuhu, simulador de Fortnite Hay gente jugando a esta mierda Espera, espera, voy a armar, voy a armar Voy a entrar en las casas, a lo mejor hay loot No veo mucho loot, pero a ver ¿Cómo se construyen esta mierda? Shop Space to win Un juego en Roblox Tan bajo hemos caído Estoy a punto de ganar ¿Dónde está? Por lo visto solamente tenemos dos armas Y no es que pueda ser mucho más Tampoco puedes construir ni nada Uff Pero mira como están peleando Doom Idea mía, esta es la misma pistola de antes Zombie man Excelente Es una excelente forma de correr Eso es imparable Simplemente un juego de calidad Hamoud hizo este juego Por lo visto solamente tengo los lanzacohetes El coheten que le pasó Si te disparo con el cohete La hueá sale mola Actualización pronto Sirius Sam de Roblox En counter Mala idea Dark blocks A ver, ¿qué es esto? Ojo, y tiene animaciones y todo eso Increíble Buena animación de correr ¿Puedo matar a alguien? Pero si no ¿Qué está haciendo ese amigo? Speak Uff Me encantaría saber cómo rodar Yes Si se puede Increíble Eso si, el stamina infinito Me parece bien Ah, ¿qué onda? ¿No tengo animación? Estoy levitando Tú puedes, amigo Tú puedes Yo confío en ti El Juanín Dale, bro Nooo Bueno, me lo dejo fácil Las animaciones son geniales Voy a tomar eso Ok Wow Wow, ¿qué fue eso? Bioshock Rapture Tengo un revolver Voy a tomar el plasmido Wait Creo que este no está terminado Oh, fuck Yep No está terminado Excelente Eso era todo Y la pistola ni siquiera tiene sonido Buena recarga Vaya, yo que fin No puedo esperar A ver qué tan Qué tan bueno está esto Agarra la escopeta Y después ándate Ok Rapture Eso fue rápido En verdad no sé Qué está esperando Star Wars Battlefront Es broma Es amigo, ¿cierto? Ha sido un amigo Ya casi lo tengo Oh, ahí está el Darth Vader Ojo Me mato Ah, no, no es Darth Vader Vamos a matar Socios Imagínate No te alcanza para nada Y lo único que puedes jugar Son juegos de Roblox No, pero ese tiene aim But Siren Head ¿Qué tengo que hacer? Oh, shit Adiós Supongo Oh, fuck No, ahí viene ¿Qué es eso? Están todos estos amigos Creo que Tengo que subir ahí Hay un amigo Oh, no Oh, no Van a morir todos Godai World El Henshin No se puede comparar Con la basura Roblox Si odio Roblox No, esto es mejor Que Henshin Pa' qué jugar Henshin Impact Si pudiste jugar Esta mierda Ya, mira Yo me pongo aquí Y creo que gano Instantáneamente FNAF Fight Nights Let's go Este momento Tiene una perrilleta La web ilegal Voy a mantener cerrado Hay que cerrar las puertas A toda costa Da lo mismo la energía Aquí vienen ¿Quién es? Ah, un amigo Un animatrónico Oh, la puta ¿Abran la puerta? Tengo la internet A ver qué pasa Si que abro Oh, hola Podría abrir esto Lo mata todo Vamos a abrir Para investigar Por motivos científicos Vamos a investigar Vamos a ver Oh, ¿qué es eso? Qué horror Plátano ¿De qué sirve este plátano? Vamos a investigar Un poco Uh, un conejo No hace nada Está bulleado Le he tirado Un plátano No hacen nada ¿Cierto? Uh Uh Te vi Ya veo lo que Estoy haciendo Amigo Ya entendí Si dejo de mirarlo Va a ir a por mí ¿Por qué? ¿Por qué hay uno aquí dentro? Me pregunto ¿Qué es eso que dice potencia? Potencia Hmm My fun day ¿Fue esa la mordida del 87? El giras Look at this banana ¿Hace algo este amigo? No hace nada Creo que lo mejor que puede hacer Ya se mataron a uno Oh, ahí está Freddy Uh 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 Voy a tomarme un cafecito ¿Y este amigo? El grito se escucha hasta acá Hello ¿Por qué estoy sentado? ¿Cómo se me hace tipo? Tortillas de harina 1 Estoy seguro que Me voy a acercar acá un poco Conches ¿Qué es eso? Por eso de verdad me asustó Conches ¿Cómo es la mierda? El hombre morado ¿Es el hombre morado? Conches Cuidado con el Fossi Woody Conches Conches Corre, corre, corre Los últimos tres horas y dientes Ah no, cuatro Tengo pizza 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 Esa debe ser la pizza más Quiero saber la historia Voy a andar con una metrallita Voy a hacer mierda Freddy What the fuck Ok Ven para acá Freddy Se acabó Esta es tu última noche Fuck Me encanta como después de disparar Un segundo Después ya no se escucha la Tommy Gun Dura un segundo el sonido Y después como que agoniza Wow ¿Por qué has aparecido ese amigo? Tengo el bate de The Big Smoke You picked the wrong house Fool Uh, 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 uh ¿Qué es eso? Uh, masacre No, masacre Cagó todo el server No te muevas Es ciego Pero cualquier movimiento Lo escucha Tiene un oído perfecto Muere desgraciado Mataste a todo mi amigo Yo creo Te dije Holy shit Pueden ver que mi personaje Tiene una cara de desesperación Esa cara lo dice todo Fui el único que sobrevivió Fui el único sobreviviente He visto cosas He visto cosas que nadie debería ver La sangre Vi mucha muerte Tengo bolas de acu Estoy dentro Estoy infiltrado Yo soy un traidor por si caso Oh, coches Oh, la wea buena Mineverse Es broma La puta madre ¿Qué mierda? ¿Cómo? Esta wea parece Minecraft ¿Qué? ¿Tú es idéntico al Minecraft? Estoy jugando Minecraft en Roblox What's up? Ojo, ojo No, pero Parece que es admin Hay que acabar con ella A toda costa Lo voy a romper en la casa Y ahora es cuando me hago una espada de madera Antes que todo el server ¿Quién me pegó? ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? ¿What the fuck? ¿Quién fue? ¿Cómo se te ocurre andar pegándole a la gente? ¿Qué? Hacker Es hacker Repórtenlo Ven para acá La venganza Desintegró La venganza es un plato que se sirve frío Porque no me alcanza para una cocina Ya, la venganza Se acabó Se están matando entre ellos Soy un asesino en serio Parece que estos amigos son incivilizados Así que Les voy a enseñar algo de Algo de Oh, se hace de diamas encima Como si fuera poco Vengo a darles un regalito A la sociedad Antorchas Podríamos hacer un deathmatch Mira cómo se pegan Son muy agresivos mis compañeros CamiltoGamer Contra Tik TikTita77 Murió ¿Qué onda esta agua? Está como rara Sí, algo no calza No sé Es como bastante sutil Pero Algo No anda bien Es que Voy a matarlo a todos Me caen todos mal Me caen todos mal Por igual Hey shit ass ¿Queron así? Necesito un shit ass Necesito a alguien que esté completamente quieto Hey shit ass ¿Queron así? Mi Speed bitch Listo Hey shit ass Bueno Se cayó Pero este amigo No se cansa de perseguirme Vasco barre Esto es lo que vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vasco barre No aguantó más Básicamente Pusieron el Minecraft En un servidor de Roblox ¿Cómo lo hicieron? No tengo idea Van Que grito Me exageraba la puta madre ¿Cuánto puesto un Robux?